Soy dos del señor del Olmo, vengo a verlo desde Juárez Aunque yo nací en Durango, si recuerda los nevares Santa María del Oro, donde usted mató a mi padre Mi madre se ahogaba en llanto, y lo jugaba en un granero Apenas tenía cinco años, como un sueño no recuerdo No entendí lo que pasaba, pero ahora sí lo entiendo Yo quise mucho a tu madre, y la quise hacer mi esposa Cuando estaba embarazada, Juan Ebares me la roba Sé que no vas a creerme, pero así fueron las cosas Esperé veintidós años, para venir a buscarlo Nunca me ha arrancado el odio, que hoy se me ha metido el diablo Como usted mató a mi padre, yo también voy a matarlo Me apagué por esa culpa Diez años que estuve preso No me arrepiento de nada Porque no sentí ese tiempo Desde que perdí a tu madre, un año que llevo muerto El muchacho como un loco, le pegó cuatro balazos Pero al caer ante el hombre, miró el lunar en su brazo Hasta entonces comprendió Que a su padre había matado En Caborca, la cosecha, sobre arenas del desierto Traigo mil quinientas libras Javier le dice a Florencio Calidad certificada Pero va a costarte un huevo Salasarta y mesamerta Tú sabes que soy derecho El dinero no es problema Pero no me gusta el riesgo Si en Tucson tú me la pones Me podrás doblar el precio Y dale el nudo a la bolsa Y pásame una tarjeta Que está lavada Y la mente te despeja Voy a darme otra esquinita Ya está cerca la frontera Los T. Rayán y Jack Paduel Los que Javier sobornaba Eran gringos de la DEA Que les gustaba la lana Muy ansiosos por mirarlo En la línea lo esperaba Cien mil dólares fue el trato Por permanecer callados Tenían que burlar Los niñas y los perros Inyectaron Les pasaron una dosis Y perdieron el olfato De cuando hablo con Florencio Tres días no habían pasado Cuando le entregó la carga Trabajó garantizado Porque siempre abren la puerta ¿Cuándo va a pasar el amor? Les voy a hacer un encargo Le dijo el chaca a su gente Quiero lavar un perico Porque así lo quiere el cliente Al fin si llueve y me mojo También se mojan ustedes El mejor químico que haya Quiero que le ofrezcan todo Yo lo quiero trabajando Aquí en mi laboratorio Esas veinte toneladas Quiero convertir en oro Excelente residencia Y un asiero que brindará Protección pa' su familia Por si llueve y sube el agua Porcentaje al comerciarla Cuando hay calidad Hay todo Yo ya tengo compradores Para manejar tres áreas Unos pagarán con yenes Otros marcos de Alemania Y las libras esterlinas Y las libras esterlinas Aquí en mi país se gasta De Japón me la pidieron Allá tengo que mandarla Son un poquito exigentes Pero tienen mucha gana También les gusta lo bueno Quieren de la que usa el chaca Aquí en mi país y la que usa el ch nota Y las libras esterlinas Hasta la fin Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos Para andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando Por ahí viene mi lupita, por ahí viene mi lupita Destinarías un celeste Que ese amor ha de ser mío, que ese amor ha de ser mío Aunque la vida me cueste Me gusta tenerle a dos Me gusta tenerle a dos, me gusta tenerle a dos Para andar batallando Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me está esperando El cielo viene bajando El cielo viene bajando Una blanca palomita La otra ya me dice adiós, cuando una me dice adiós La otra ya me dice adiós, cuando una me dice adiós Cuando una me dice adiós, cuando una me dice adiós, la otra ya me está esperando Primero unieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy duro estaba la seca, las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y treinta a treinta plateados Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos Música ¿A qué ha venido Ezequiel? ¿Qué es lo que me estás cobrando? Yo a ti no te debo nada Ahora te me vas largando Se acabaron las palabras Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Música Por si algún día me matan Puedes irte para Bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cantú Ellos son mis enemigos Música Con pensamientos de un sabio Vivió siempre desde niño Con la junta y el alado Quería cambiar su destino Se dio cuenta que la siembra Música Era trabajo perdido Música Debajo de un gran encino Siempre se ponía a pensar Música Casi no había cosecha Y daban granas de llorar Como era un gallo de estampa Música Música La crisis La crisis Subo a avanzar Música Pero los tiempos cambiaron Música Siempre pensó muy arriba Música Tuvo amigos poderosos Que le cambiaron su vida Tendencia en el niño sabio Música Por su gran sabiduría Música Música Pero al correr de los años El niño sabio volvió Música Todo un hombre se oí derecho A sus padres visitó Música Su avioncito blindado Música A la palma regresó Música Hoy vive con su familia Disfruta de su riqueza Música Música Ayudando al campesino Y también A varias empresas Gracias a que el niño sabio Música Que cortó varias cabezas Música Todos los que viven de él Lo admiran Lo admiran Y lo protegen Música Aquel que fue un niño sabio La gloria se la merece Que ha rifado su vida Música Para ayudar a la gente Música 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 Tengo mi ropa mojada Porque hoy estuvo lloviendo Música 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 Esto no eres hermosa, eres perfumada rosa, dueña de mí Esto no eres hermosa, eres perfumada rosa, ya nacido para mí Acércate un pecho al mío y abrázame que hace frío y así seré más feliz Leonardo tenía treinta años cuando se fue de este mundo Estando lleno de vida, se le acabó en un segundo Sus padres no se consuelan de ese pesar tan profundo Era único en su familia, no le gustó la pobreza Sus padres le aconsejaban no seas de mala cabeza El que anda mal, mal acaba, puedes tener la certeza Estando recién casado, renegaba de su esposa Tenía una novia muy linda, en la ciudad de Reynosa Aparte de una querida, por si fuera poca cosa Sin despedirse de nadie, un día cruzó la frontera No más pa' ver a qué sabe, se casa con una buena Y se olvidó por completo, de lo que dejó en su tierra Tenía suerte en los amores, y con nadie estuvo en grido Enamoró a una chicana, que no quiso compartirlo Para que no la engañara, le disparó cinco tiros Palomas que van del norte, si cruzan el río bravo Díganle a toda la gente, que la ciudad de Chicago Ha muerto Leonardo Reyes, por ser tan enamorado De Sinaloa no dale, vengo cantando un corrido A un hombre muy respetado, por todo reconocido Jesús Montaño, su nombre, discarra el otro apellido Fotógrafo y periodista, también jugaba a béisbol Conoció muchos trabajos, mucho dinero ganó Tenía muchos amigos, decínalo a tu sol Aquella tarde recuerdo, cuando su vida perdió En su troca se escuchaba, su canción la preferida Las parcelas de Mendoza, los llagas lo despedía La noticia dolió mucho, era un amigo especial Se escuchó la voz del norte, se estremeció el imparcial Que Dios lo tenga en el cielo, no lo vayan a olvidar Adiós padres y mis hijos, y también a mi mujer Esa calle del congreso, ya no se volveré a ver Naranjeros de hermosillo, siempre los recordaré Vayan batazos mil largos, vuelen y crucen la loma Que vayan al campo santo, a cantarle las palomas No se olviden sus amigos, de su montaña en Sonora Música 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 Mi gusto es Música Música Y quien me lo quitará Música Solamente Dios del cielo, me lo quita, mi gusto es Música El amarte chiquitito Música Tope en eso, tope en eso, que al lado me gusta ver Música Música Pero chiquitita, yo te dese, que los pasan a donde estén Música Pero mamacita, yo te dese, que el amarte me gusta ver Música 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 Aunque me den de las razones Música Tope en eso, tope en eso, que al cabo me gusta ver Música Música Pero chiquitita, yo te dese, que los pasan a donde estén Música Música Aunque me den de las razones Música Música Tope en eso, tope en eso, que al cabo me gusta ver Música 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 Voy a cantar un corrido, porque ha llegado la hora De hacerles un homenaje a la gente jugadora Música Sus cuadras y sus caballos Música Música De mi estado de Sonora Música Música Las palmas del compadeto Música Su caballo en su novino También su cuadra adorada Música Con su famoso bambino Música Disculpen si alguno de ellos Música 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 Se me queda en el camino Música Música Nos vamos a la taitento Música Con su cuaco el vomitado También la cuadra charlino Música Con su llen tan afamado Música La zamora y su princesa Música Música Nunca se los ha olvidado Música 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 Esa cuadra los amigos Conocida donde quiera Con su dieguas tan famosa La dama y la nupalera También con el tacubayo Música 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 Como han ganado carreras Música 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 La anciano y la Campo Dulce Música 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 Vamos a la cuadra zorro La lombra en su consentida Esa cuadra sinaloense Música 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 Tampoco no se me olvida Música 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 Para mencionar a todas Más espacio necesito Nos vamos a Nabojoa Porque el tiempo es muy cortito Que ahí en la cuadra Música 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 Encontramos al Gancito Música 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 Me gusta andar por la sierra Me gusta andar por la sierra Me crea entre los más corrales Ahí aprendí a hacer las cuentas Tomás contando costales Me gusta andar por la red Que tiene las federales Muy pegadito a la sierra Tengo un rancho ganadero Ganado sin garrapata Que llevo pa' el extranjero Que sola se ve en mi barra Con con y te llevo regal En ti y a mí me acompañan Porque se vendrán amigos Maestro en la pista chica Nadie más no impresa, amigo Pensaré que en esta chapa No encuentro con la ardor en mi barra ¿Y dónde lejamos arriba? ¡Fiebrela, fiebrela! ¡Vamos a darle! ¡Vamos a darle! ¡Vámonos a darle al aparecer! Los amigos de mi padre Me alberan y me respetan Y en dos y trescientos metros Levanto las avionetas Dicen En tres escaleras Con tres solos Mestrelletas Por el negocio que tengo Donde quiera me paseo No me gusta presumir Tampoco me miren feo Ay, traigo un cuerno de chico No lo traigo adentro, veo Adiós, tierra de solora Decíndolo en Durango De sonora y tan bonita De guagua Te estás quedando Te quieren conocer En cuáles Te ando paseando Con el permiso de ustedes señores Voy a empezar a cantar Los hechos que sucedieron un día En la estación de San Blas Desde Caborca Sonora se vino Por el desierto de Altar En busca de quien matara a su hermano Por una deuda de azar Juan Villanueva es el nombre de pila De un sonorense cabal Que por su rancho Y su esposa querida Por una muerte venga Alguien lo vio por Santana y Nogares En su caballo veloz Amaneciendo Llego hasta Hermosillo Y hasta Ciudad Obregón En Guatabampo le dieron razones Un mayo de por ahí Estoy seguro Que el hombre que busca Se fue para Nayarit Sin detenerse siquiera un momento Cuando su camino siguió Amaneciendo Amaneciendo Llegó a Caponeta Y por Tecuala pasó En la cantina Frente de la plaza Al asesino encontró Y sin decirle Y sin decirle ni media palabra Cuatro balazos le dio Con el permiso de ustedes señores Voy a dejar de cantar Los hechos que sucedieron Que sucedieron un día En la estación de San Blas Del Pantera de Sonora Voy a cantar un corrido Hombre de mucho valor Muy astuto y decidido Es por eso que en Colombia El Pantera es muy querido Su pistola en la cintura Siempre la trae bien fajada Él sabe que en este mundo La vida la trae prestada En su chaleco antibalas Trae guardadas Todas delgadas El Pantera de Sonora Es un gallo muy jugado Ya le han puesto varios cuatros Y de todos se ha burlado Porque el Pantera y su gente Traen puros carros brindados Y el famoso güero Palma Y Arturo el de Juliaga Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los fierros Es de su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para sentirse seguro Carga una Brauna y cuarenta La R15 con su tubo También un cuerno de Sion Y el HK-91 Y el famoso güero Palma Y Arturo el de Juliaga Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Cuando comienza la noche La empiezo con desespero De pronto veo la mañana Y siempre ando bien a cero Con el ocho y un bucana Con eso siempre rebeba Siempre que ando en abajo La ropa reando el beso La sola vida y mujeres De eso tiene ya el alcor Y si le piden un pase Nunca le dicen que no A mí me dicen el ocho Los dos para no me gustan Por siempre la desprecié Los ochos que yo le vendo Son chidas que realicen Y échale pinche nene Todos tienen de lo bueno Porque le doy lo mejor Poca que no es rebajada Y que tiene buen sabor De la piedra se arranca Con la pava de un calor A mí me dicen el ocho Porque con eso es decir Y hasta hasta nada no me gustan Los ochos que yo le vendo Son chidas que realicen 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 Señores, no me avergüenza Ver nacido en un jacar Yo vengo de la pobreza Nunca lo voy a negar Sobreviví allá en la sierra Matando aunque otro animal Aprendí a domar caballos Después a volar aviones La navaja de los gallos Amarro como es polones No se me pongan muy bravos Esto no es pa' que se enoje Me gusta la aroma monte Por eso siembro y cosecho Hay que ser inteligente También caminar derecho El negocio es arriesgante Hay que rifarse el pellejo Tengo amigos descansando En diferentes estados Algunos por el gobierno Otros se me adelantaron La rio más lo recomiendo Ándense con más cuidado El hombre que trae guaraches De correa Hay que aprenderle Nunca corte a los papaches Nunca corté los papaches Si su color es muy verde El hombre que es noble y manso No se le pasen de tu este Ya cayó el sol en los pinos Donde la palma se mece Adiós compa barbarino Donde quiera que se encuentre Aquí tiene a sus amigos Téngalo siempre presente ¡Téngalo siempre presente! Que 5 es mi comandante, del caso estoy 5-3 La carga llega a Reynosa, como a las 5 o las 6 Trae a las 150, la misma de aquella vez Después yo le echo un 50, me está parando un 14 Y a lo lejos se divisa, que también se acerca un 12 Yo ya no quiero más 15, aquí lo espero a las 11 No olvide que ese chilango, que ahora anda de punto rojo Conoce muy bien las claves, puedo ser allá en la bondojo Les puede dar el pitazo, y se nos cae el negocio No existe seguridad, con las claves que tenemos Todos las conocen bien, y así a nadie detenemos La clave del traficante, ni nosotros la entendemos Todas las 150, las claves conocen bien Y la que no sabe nada, es la buena y es la 100 Cuando 6-8 en la casa, siempre nos trata muy bien El caso aquí terminó De Lucio Morín y Chávez La ley no los atrapó Conocían muy bien las claves A Dios le digo a X1 Mi parcela es de Linares La ley no los atrapó La ley no los atrapó Mi parcela es de Linares La ley no los atrapó Una palomita blanca del piquito colorado Ayer la llamé llorando que las cubrió un guayabo Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras unidito En las cumbres de un guayabo Más cerca del palomar Allí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras unidito Y arriba a Tijuana Vuela palomita, vuela Vuela por esas praderas Aquí lo estaré esperando Aunque el olor se muera Currucú, currucú, le cantaba el palomita Currucú, currucú, que volvieras unidito Currucú, currucú, que volvieras unidito No soy agua ni pescado, simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como en la vida es una, humilde ha sido mi cuna Así nací triunfador Pero el trabajo que tengo cuando unos van Yo ya vengo y Arturo me llamo yo Me dicen en botas blancas y mi nombre es revelado En prensa y televisión Si quieren ser mi amigo, mis manos las he tendido Para servirle Señor Unos quieren verme muerto, otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse ni hacer lo que ordeno yo Pero ay, 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 que bonita es mi tierra Pero ay, 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 que bonita es mi tierra Pero ay, 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 que orgulloso estoy de ella Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Y las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Están esperando carrón Voy a ir hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el Chacás Sergio Vega Bonito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho Allá en mi rancho La Palma Donde lindo sale el sol Pero ay, 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 ay Qué bonita es mi tierra We are Que bonita es mi tierra Pero ay, 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 ay Qué bonita es mi tierra ¡Gracias! 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 Son sus compadres del alma Y en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar Siempre se viste de negro Porque así le gusta andar Maneja muy bien los cielos Es de su especialidad Se mueve bien por la sierra Y también en la ciudad Para defender su vida Para sentirse seguro Carga una Browning 40 La N15 con su tubo También un cuerno de civo Y el HK91 Y el famoso vuelo Calma Y Arturo el de Cuyacán Son sus compadres del alma Que en ellos puede confiar Y aunque ande revuelta el agua No se ha sabido rajar ¡Gracias! 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 El hombre que dé valor, lo demuestra con su saco Dejen que les cuente yo, lo que pasó en aquel rancho La muerte de muy temprano, venía por mi compa guacho Los gallos ya no cantaban, pero ladraban los perros La muerte estaba citada, estaban cargados los fierros Con dos cuernos y su escuadra, abrió la puerta al infierno Enfrentito de la iglesia, los santos también lo vieron El hombre con su sonrisa, porque no les tenía miedo Les estaban en la cita, ahí descargó el primer cuerno Música No sabía que aquellos tres, eran pa' bajarlo al agua Música Pero ellos sabían muy bien, que pa' el guacho no eran cartas Y es que los alcanzo a ver, con el pulso y con su escuadra Música Batió aquellos gatilleros, pero ya estaba rodeado Música Todos talaron sus cuernos, hasta verlo acribillado Cayó con sus tenis blancos, su cuernito dorado Música Se fue abrazando a la muerte, porque el valor le sobraba Aunque aquí no esté presente, los tres sienten su mirada Música 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 Era serio, muy completo, nunca se supo inclinar De Acapulco a Villahermosa, muchos lo vieron pasar Música Y el leopardo cuando ruge, seguro quiere pelear Música Música No sé que quieran tratar, pa' que no anden preguntando Yo se los voy a arreglar, los espero en Villahermosa Música Pa' lo que gusten mandar Música Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa Les encargo a mi morena, mientras voy pa' Guatemala Y si acaso, no regreso, es porque ya me tocaba Música Música Ya la bola va rodando, dijo Rafael Palacios Hay que brindar por el viento, que no lo paran los rayos Cuiden mucho a mis viejitos, y también a mis caballos Música Bonito es el río Suchate, también las olas del balsa Desencargo a mi morena, mientras voy a Guatemala Y si acaso, no regreso, es porque ya me tocaba Música Es honor hasta Chihuahua Que se escuchen estos besos, de Chihuahua, Ringo al Paso Que está pagado el impuesto, de Colorado a Montana Juan el Güero ha arreglado esto Música Nunca hay que cantar mi historia Cuando no se ha terminado El compagüero Amel y a Dios Que dice ande Con cuidado No se confiere No se confiere de nadie Que nos come el mandado Música Como me siento feliz Viendo correr los caballos Las carreras y los rayos Al amarrar las manos Nuevo México querido En tus suelos Canta un gallo Entre brinco y trampolines Se gasta mucho dinero Pero siempre habrá ganancias Para él y sus compañeros Con fe y con perseverancia El trabajo es la primero Música La yujol Ya va a cargar Llego al downtown de Montana Así se navega esta onda Temporada tras temporada Ya bajó a toda su gente Hasta os va a contar la lana Música Marca el teléfono aquí Y lo contesta a la llave Toca un conjunto norteño Una banda sin parar Que están cantando corridos Justo de mi compagüero Música Por el ruido De la cinta Por eso lo descubrieron Estaban empaquetando En el aguaje del cerro Ni tiempo hubo De correr Cuando les cayó El gobierno Música Intenten en disparar Tampoco en escapar ¿Quién es el jefe de todos? Que me acerca para acá Voy a hacer unas preguntas Conteste con la verdad Conteste con la verdad Música Desde cuando te dedicas A la gente a envenenar La cosecha La cosecha Sola compras Enriqueciste por ahí Son tuyas todas Todas las armas Le pregunto el oficial Música Todo lo que está aquí es mío Música Y no culpe a los demás Y no culpe a los demás Enveneno mexicano Con gringos voy a tratar Pero si algunos Pero si algunos la usan Yo no lo puedo evitar Música Pero al fin hay que arreglarnos Y quedar con amistad Solo no endereza el mundo No le ayudan No le ayudan los demás Si me lleva el licenciado Con el juez se va a arreglar Música Ya no supen que quedaron Porque no escuche el final Pero fuimos a la cárcel A un amigo visitar Pero dijo un celador Ese hombre aquí no está Música 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 No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Música Música Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Música Como ven la vida es una Humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Música Música Pero el trabajo que tengo Cuando los van Yo ya vengo y Arturo Me llamo yo Música Me dicen el botas blancas Y mi nombre el revelado En prensa y televisión Música Música Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle Señor Música Unos quieren verme muerto Otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Música Música Vengo alineando cabrones Que no han querido Alinearse ni hacer Lo que ordeno yo Música Pero ay 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 Que bonita es mi tierra Música Pero ay 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 Que linda es su riqueza Música Pero ay 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 Que orgullosa estoy de ella Música Música Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Música Que las leyes Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Música Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Música Música Que están estrenando carros Que están estrenando carros Joyas y hasta casas nuevas Sin decir de donde salió Música Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Música Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicie mi labor Música Música Con el chacá Sergio Vega Juanito el de los cachorros Para escuchar su acordeón Música Al pie del gran cerro viejo Allá en mi rancho La palma Donde lindo sale el sol Música Pero ay 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 Que bonita es mi tierra Música Pero ay 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 Que bonita es su riqueza Música Pero ay 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 Que orgulloso estoy de ella Música 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 Señores voy a cantarles Lo que en Reynosa pasó En la colonia Longoria Este caso sucedió Música Música El día quince de mayo Del año sesenta y cinco Se agarraron a balazos Así lo marcó el destino Música Eran las diez de la noche Cuando a tiro se agarraron Rogelio y un talupillo Y su sangre derramado Música 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 En la casa de Rogelio El lupillo se informaba Como no lo conocía Por Rogelio preguntaba Quien era Rogelio Garza Y que si ahí se encontraba Música Música Como los hombres cabales Rogelio le contestó Yo no soy él Es mi hermano Déjame llamarlo yo Música Música Cuando Rogelio volvía Con su pistola en la mano Cuando la puerta entreabría Cuando la puerta entreabría Lupe le estaba tirando Música Se agarraron a balazos Se agarraron frente a frente Cayendo los dos heridos Y huyendo un carro de frente Música Adiós todos mis hermanos Adiós mi madre querida Yo ya me voy con Diosito Se me está yendo la vida Música Le piso la cola al gato Quería escuchar su mauro Quería escuchar su mauro Música Le iban siguiendo los pasos A un hombre desprevenido El honchis iba muy cerca Le tocaron unos tiros Música En compañía de su esposa Música Su juera linda y querida Música Por las calles de Obregón Aquel hombre recorría Música Nunca pensó que en su pueblo Le quemaran su guarida Música Con rifles de alto poder Música Llamados cuernos de chivo Música Despedazaron el rostro De un hombre noble y querido Música Ay que tristeza tan grande Dicían todos sus amigos Música Música Un comandante de ley Por todos reconocido Música Ayudo mucho a los pobres De todos agradecido De donde fuera la gente Padre le eran bienvenidos Música Música Mayo mes tan inocente Tienes fechas respetadas Música Música Dieron muerte a un gran valiente En calles ya señaladas Música Acuérdense que la vida Pues la traemos prestada Música Adiós ciudad Obregón Música Tierra que me vio nacer Música Adiós mis padres y hermanos No me volverán a ver Ay les encargo a mis hijos Pronto lo verán crecer Música 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 Me vinieron a avisar Hasta Reynosa Que el Macalén a mi padre habían matado Música Y si quieres conocer Música Los criminales Música Son los rinches Música 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 La noticia Que me dieron Fue muy triste Música 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 Lo mataron Por la espalda Por la espalda Pobrecito Música 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 pa' que no les descubriera su delito. No sé dónde, ni por dónde, cruce el río, para ver lo que quedaba de mi padre. Encontré su crucifix en la ceniza, y un anillo que le regaló mi madre. Encontré a los asesinos de mi padre, en un carro patrullando la frontera. Tómate y los hice por un pedacito, tus cabezas me las traje pa' mi tierra. Música Para escribir la canción que están oyendo, tuve que ser de la trama el personaje. Y aprovechando, y aquí me estoy despidiendo, sólo de ida ajuste para el pasaje. Estoy a punto de marcar mi retirada, y en esa caja de cartón mis pertenencias, con la cobija envuelta junto al sombrero, tan maltratada al igual que mi existencia. Música Junto a ese perro que fiolento no me deja, entre las duenas y las malas va conmigo, no se resigna y en su vez se le refleja, la desgracia y mi dolor es el testigo. Entre esas piedras van a descansar mis restos, los mismos que ella hacen en el rotopetate, como no dejo para hacerla de cemento, mi pobre club yo la formé con iscafiate. Música Adiós amigos entre comillas les digo, a estas alturas no se acuerdan cuando tuve, aunque comprarlos al igual que los cariños, adiós caminos entre abrojos donde anduve, pa que me lloran si yo se que no me sienten, son pura farsa las gotas que caen de llanto. Sólo mi perro es el único que entiende, con sus aullidos me refleja su quebranto. Música Junto a ese perro que el violento no me deja, entre las mueras y las malas va conmigo, no se resigna y en su vez se le refleja, la desgracia y mi dolor es el testigo. Entre esas piedras van a descansar mis restos, los mismos que ella hacen en el rotopetate, como no dejo para hacerla de cemento, tu pobre cruyo yo la formé con esta fiat. Música 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 Música